¡Me cago en Dios! ¡Me cago en su puta madre! Entiendo pero ahí está la gracia jajaj bueno creo no sé por qué soy tonto bueno en fin lo puntúo con un 9 pasamos al siguiente meme jajaja este es tremendamente gracioso porque entendí la referencia lo puntúo con un 12 sobre 10 veamos el siguiente meme este no es muy gracioso la verdad es que está muy quemado hace ya dos minutos que fue creado lo puntúo con un 0 y por último para terminar tenemos este meme que es muy raro yo no lo entendí si alguno de ustedes sabe de dónde salió por favor déjenmelo en la caja de comentarios no es que lo vaya a leer pero decirlo ya es un cliché xdd denle like manito arriba chequeen la campanita y roben el dinero de sus paquis mientras estén distraídos redactando. su divorcio para ingresármelo en mi paypal eso fue todo por hoy venga hasta luego pareces estar triste puchi que te ha pasado no lo entiendo soy rico famoso todo el mundo me adora no paran de mandarme nudes podría acostarme con cualquier seguidor que quisiera ayer por ejemplo estuve con una menor puchi eso no está bien el problema es que siento un vacío en mi interior que ni el dinero ni la fama pueden llenar perdona este sitio de aquí está libre en ese momento puchi se quedó de piedra sus ojos brillaban al contemplar tanta belleza su ritmo cardíaco se aceleró un sudor frío le recorría la espalda era una sensación que nunca antes había tenido era amor como te follaba con la polla me va a pagar Gracias.